Antes de entrar directamente a platicarles algo al respecto de este libro que tardé 30 años en conseguir que existiera 30 años, quiero contarles fragmentitos de El Encuentro del Ser Humano con la Verdad El poeta albanés Yevdet Bairay, le escuché decir que no son necesariamente los registros y testimonios de la historia Lo único que nos termina de contarnos quiénes somos, sino que es la literatura el complemento histórico sobre dónde estaba nuestra alma Dónde estaba nuestro espíritu, todo para decir que la condición humana nos permite ensamblarnos con personas de civilizaciones que ya desaparecieron De personas que evidentemente están muertos y que nos siguen diciendo hoy cosas importantísimas Piensen ustedes que una vez que Aquiles atravesó con una lanza a Héctor y le dio por muerto Le amarró los pies a su carreta, le dio vueltas en la carreta y dejó el cadáver tirado ¿Para qué? Para que nunca su alma estuviera en paz Porque si hoy nosotros podemos o no creer en fantasmas, pues hace 3.000 años era de que sí o sí Y entonces, si no te enterraban y a los ojos te ponían las monedas de bronce para que pagaras el paso al Hades con Caronte Entonces, ibas a quedar vagando por toda la eternidad como espíritu De tal suerte que en la noche el padre del asesinado, el padre de Héctor, salió de Troya Y entró a la tienda de campaña del asesino de su hijo Y viéndose enfrente de Aquiles, se tiró de rodillas, tomó las manos del asesino, las besó Y le dijo, por favor devuélveme el cuerpo de mi hijo Y el tremendo perro de guerra Aquiles, se quedó en una pieza y conmovido por el anciano Dijo, sí, traigan el cuerpo de Héctor y permitieron que lo enterraran Y hoy nosotros sabemos, tenemos el reclamo de muchos desaparecidos Que necesitamos que los cuerpos aparezcan o los testimonios o lo que sea que aparezcan De modo que cuando se dice los 43 o los 250 desaparecidos Y el presidente firma como primera consigna la búsqueda Es porque seguimos, seguimos teniendo a Priamo de rodillas y Aquiles en frente Y el cuerno y el cuerpo abajo Y eso sigue vigente, tan vigente como cuando Gilgamesh y su amigo hombre bestia Enquidú Subieron en su carruaje también hasta un bosquecillo de cedros Y se detuvieron para con hachas y puñales matar al monstruo Juguagua Que era muy feo, pero que no era malo Y cuando Juguagua ve venir, al hombre bestia le pregunta Dime tú, Enquidú, que eras amigo de la cabra, que eras amigo del río ¿Por qué has traído al hombre a matarme? Dime tú, Enquidú, que eras amigo del risco, que eras amigo de la luna ¿Por qué has traído al hombre a destruir el santuario? Y hoy, todos estos miles de años después, seguimos con la tensión entre nosotros y la naturaleza Y si no comprendemos que debemos estar del mismo lado Ustedes bien saben que con todos los problemas del calentamiento global Estamos a la vuelta de unas décadas de la posible extinción de nuestra civilización Un pequeño brinco, y hay un hombre en España Que ve a una mujer bella y le dice Tú me gustas, cásate conmigo Y ella le dice, no Ah no, maldita Y se clava un cuchillo en el pecho Y se muere A ese tonto lo van llevando al cementerio Y esta mujer se acerca a ver el sepelio Y todos los amigos de este tipo Dicen, bruja maldita Que no te quisiste casar con él solo porque le gustabas Así Agarran piedras Y cuando la van a pedrear Se adelanta un hombre viejo Que tiene una vacia de barbero como casco Y sacando su espada Don Quijote dibuja una línea en el suelo Y dice, a ver De uno en uno y en filita Porque ella tiene derecho A no casarse con quien no le gusta Y es más Tiene derecho si quiere A no casarse Y como ven Y eso es 1610 Perdón 1605 Y ya Cervantes Está atinando a un tema tan crucial Con la pastora Marcela Que hoy Sigue siendo La semilla De toda la reivindicación De los derechos de la mujer Donde no son Propiedad de nadie Y son exactamente igual Que el caballero que tienen enfrente Entonces 1610 Y contra la Inquisición Estaba diciendo esto Cervantes Y voy a abrir un paréntesis Para decir Que estas ideas Van a meterse En el corazón Y la mente De los hombres De la ilustración Y que cuando el Quijote de la Mancha Rompe el pan Y comparte el vino Con los pastores Dice Vamos a compartir el pan Y el vino Como en las edades doradas Donde no existían Ni el tuyo Ni el mío Y estas Estos libros Los leyeron Los hombres De la ilustración Que llegaron Al concepto De que tal Libertad Igualdad Y fraternidad Que tal Si a Dios No pone a la gente En la corona Que tal Si se pueden construir Naciones A través De la decisión De sus ciudadanos Último asomo Un pobre hombre Que solo ha conocido La prisión Porque robó un pan Se fue a la cárcel Escapó Lo agarraron Y 19 años Estuvo allí Nadie Lo recibe No puede pasar La noche En ningún lado Ni siquiera Las posadas Lo aceptan Ni quieren aceptar Las pocas monedas Que traen Y cuando un sacerdote Lo recibe En su casa Lo trata Como ser humano Por primera vez En 20 años Este pobre hombre Come Come y en la noche Decide robarse La plata Que tiene el sacerdote Porque no tiene Otra opción Se roba la plata Se va Y lo agarra La guardia Y lo trae A las puertas Del sacerdote Oiga Lo agarramos Con las manos En la masa Nada más Diga así Y se regresa A las galeras Y el sacerdote Dice Pero hijo Mirando los platos Y los tenedores De plata Hijo ¿Por qué No te llevaste Lo mejor Yo te lo regalé Todo Abre una gaveta Saca unos candelabros De plata Y se los da En la mano A Jan Bal Jan Y le dice Con esto hijo Estoy comprando Tu alma Y ese joven Ese pobre hombre Jan Bal Jan A partir de ese momento Siente Que nunca Hace lo suficiente Y va a salir a la calle Y va a alimentar A los pobres Y va a recoger A una niña Y va a llevar En su hombro Al novio De la hija A través De la A través De la guerra civil En Francia Y aún así Este hombre Siente Que no ha hecho Lo suficiente Ese Jan Bal Jan Con ese gran corazón Ese Quijote De la mancha Ese Gilgamesh Y ese Priamo Y Héctor Seguimos siendo nosotros Porque la gran Posibilidad De la literatura Es que nos está Hablando Cuando se abre Esa puerta De eternidad Nos están hablando Todas las posibilidades De la humanidad Con todos los odios Con todos los amores Con todas las envidias Con todos los desdenes Y allí estamos Estamos Para que el zorro Nos diga ¿A qué hora llegas? ¿Qué importancia tiene? Le responde el principito Es que si tú me dices Que llegas A las cuatro Yo desde las tres De la tarde Voy a estar feliz Entonces Quiero decir La literatura Sigue siendo La puerta De nuestra alma Ahora entonces ¿Por qué intentando La literatura? Intentar una novela De literatura Fantástica Citaré aquí A una de mis Principales Inspiraciones En la vida literaria Además de los que acabo De mencionar Que ubicarán ustedes Y es a Tolkien Tolkien dice Que en realidad La fantasía Nació En el momento En el que El lenguaje Del ser humano Hace Veinte mil años Treinta mil años Inventó los adjetivos En el momento En el que había adjetivos Ya estaba la fantasía ¿Por qué? Porque con el adjetivo Podemos moverlo De un lado a otro Y el río Que es frío Y el sol Que es amarillo Lo cambiamos de lugar Y tenemos Un sol Azul Un lagarto Con alas Un rostro Verde Muevan ustedes El adjetivo Y dice Tolkien Ahí estaba ya La posibilidad De imaginarnos algo Y nuestro cerebro Tiene la extraordinaria Capacidad De asumir Que hay algo real Y que es irreal Al mismo tiempo Y entenderlo Igual que su nariz La nariz La tienen enfrente Del rostro Todo el tiempo Pero no la ven Porque el cerebro Bloquea La mirada De la nariz Porque nos estorbaría De ese mismo modo Nosotros podemos ver En una película A un hombre Con una capa roja Sosteniendo un avión Y nosotros sabemos Que no es real Y al mismo tiempo Podemos meternos Dentro de la historia Y sí Y Luis Aleña Agárrala Que no se muera Entonces La ficción Es una herramienta Que nos permite A nosotros Imaginarnos Posibilidades Y de eso se trata Y de eso se trata Todo En este momento Histórico De nuestro país Piensen ustedes Que no existían Las sillas En el mundo natural Y las inventamos El dinero Que parece mover Toda realidad La inventamos El dinero Es un concepto En donde ustedes Y nosotros Hacemos Como que esto vale Para que me des El queso O para que me des Un refresco Todo es imaginación Esa imaginación Nos lleva A la posibilidad De decir Como hace un momento Inferia Como podemos Imaginar No solo A nuestra vida Sino ahorita En este instante En este país Donde se acaba De terminar Una época Y va a venir Otra En la que tenemos Mucha esperanza Preguntarnos Si Pero hasta Donde Podemos construir Nuestra nueva Realidad Solo y únicamente La fantasía Les va a permitir Construir su realidad Porque no hay Fantasía Que se aleje Más allá De las necesidades De todos los días Y tocante A este libro Para que vean En esa dirección A la que voy Decía yo Que tardé Treinta años En escribirlo Mi padre Era uno De los líderes De la prepa popular En el 68 Sobrevivió A Tlatelolco Y entonces Desde que yo soy chico Escuchaba En mi hogar Todos los Los relatos Una y otra vez De las historias De mi padre Y En cuanto Me acerqué A la literatura Y me acerqué A la historia Pues cualquiera Que tenga Más de 15 Más de 20 años Sabrá que La historia De nuestro país Tenía el largo Yugo De carecer De democracia Puede que no Estuviéramos En las ruinas Aparentes De la guerra De los balcanes Digamos Pero tuvimos nosotros La guerra sucia Claro que hubo muertes Y luego En la década Perdida del pan Todos Todos Los que han tenido Que padecer Terror Y asesinato A partir del caos Del narcotráfico Entonces Desde niño Tenía yo En mente El deseo De contar Una historia Que tuviera Que ver Con mi patria Pero inevitablemente Mi corazón Volteaba a un lado Y veía A las mujeres Y ya imaginaba Que las mujeres Podían ser Sirenas O hadas Miren ahí está Mi esposa Y ella es como Un hada para mí Apareció en mi vida La cambió La transformó Soy feliz Exactamente Como las hadas En los relatos De la antigüedad Después de todo No son más Que alegorías Los mitos Y las leyendas Para explicarnos Nuestra realidad Decía el sabio Ernesto de la Peña Que la filosofía La literatura El arte Y la ciencia Eran cuatro caminos Para entender lo mismo ¿Quién soy yo En relación Con mi semejante Y quién soy yo En relación Con la naturaleza? Y entonces Esta idea primordial De un héroe Tipo Robin Hood Tipo el zorro Que tenía yo En la secundaria Tuve que crecer Tuve que hacerme escritor Para decir No, estos borradores No me sirven A ver No, todavía no Todavía me falta formarme Tuve que publicar Otros libros Este es el doceavo De mi carrera Y finalmente Por ahí de 2008 Dije Bueno ya Está bien Ha llegado el momento Vamos a emprenderlo Y yo escribía este libro Mientras daba clases Para escribir cuentos A los niños De un DIF En Iztapalapa Y entonces Mis alumnos De escuela pública Escribían sus cuentecitos De la tarea Que yo les dejaba Mientras yo Estaba escribiendo Esta novela En 2012 Terminé la novela ¡Ey! Y la presenté En varias editoriales ¿No les interesó? La mandé a concursos No menos de 30 concursos ¿A nadie le importó? Estaba yo todo triste Cuando llegó Y me palmeó la espalda Un querido amigo Que es doctor Y que merece su paréntesis Yo lo conocí Cuando era un chamaco De 17 años Y también quería Como yo escribir Historias de fantasía Pero En su casa En un hogar Muy humilde Donde el padre Venía de una circunstancia Muy difícil Cuando llegó El chamaco A decir Papá, papá Quiero estudiar letras Él le dijo No mijito De dos tienes ¿Abogado O doctor? Y él pensó Cualquier persona Con palancas Quizá tenga un puesto De abogacía importante Pero no hay médico Que sirva Con palancas O salvas a la persona O salvas a la persona Mi amigo Se convirtió En un doctor Importante Es un hematólogo Que ha salvado Vidas A lo largo De su carrera ¿Cuántos se te han muerto Y cuántos ha salvado? Le pregunté No hace mucho Me dijo Yo creo que Como mil y mil Él además Se encarga De atender La leucemia En los niños Y hacer trasplante Para salvar a niños ¡Qué bueno! ¡Qué bueno Que su carrera Lo llevó a donde está Para que ayudara A todas las personas Que ha ayudado Pero Hace unos 6, 7 años Le dio una embolia Afortunadamente Lo atendieron Afortunadamente Sobrevivió Pero cuando se recuperó De la embolia Él dijo Pero si yo quería Ser escritor Construyó un cuartito En su casa Se encerró Escribió 4 libros Y me encontró A mí triste Porque nadie me pelaba Con mi libro Me dijo Oye Medardo Yo ya no tengo El tiempo que tienes tú Para ir picando piedra Y a ver quién nos publica Hagamos nuestra editorial Levanté yo la carita Así como un perrito Pues sí, verdad Sí Vamos a hacerla Pues vamos a hacerla Órale pues Arrancamos Este es el séptimo libro Que salió de la editorial Y tengo que decir Que los libros Son caros de producir Estuve yo Haciendo mi ahorradito Para poder Entregarles entonces A ustedes La rana libertadora La rana libertadora Como dije hace un momento Sí Es un héroe Que para empezar Fue un niño De la calle Un día En esta ciudad Que es bastante Como una ciudad De México Medio medievalizada Pero Bastante Arrabalera Triste Y pobre Y hermosa En su caos Se escapa De la guardia Un caballo Y el caballo Va a dar A los lugares Más arrabaleros Donde hay tanta miseria Y tanta hambre Que unos niños Famélicos Le brincan encima Al caballo Para comérselo Y los soldados Dicen Oigan ¿Y dónde fue el caballo? Ah pues Como para allá Cuando los soldados Hallan al caballo Ya tiene Como garrapatas A todos los niños Le quitan de encima Los niños A los caballos Al caballo Menos uno Un chamaco Que se agarra Con los brazos Y las piernas A la pata del caballo Y lo está mordiendo Y por más que lo jalan No cede Hasta que ya El soldado de allí El dueño del caballo Le aprieta el cuello Lo quita Y cuando ve de batirse Este niño de la calle Tan bravo Le da risa Y dice Te voy a adoptar Y le pone al chamaco Al niño de la calle El mismo nombre Del caballo Mortin Y el soldado Le enseña Sus primeras letras El soldado Le enseña A no tener hambre Le enseña El oficio De la espada Y el chamaco Crece adorándolo Como solo un perro Callejero Puede amar a su dueño Así es como lo quiere Mortin Al soldado Pero el soldado Pertenece a una hermandad Secreta La cofradía De los caminantes De la lluvia Que han sido los únicos Que se han opuesto A la dominación De un tirano Que se parece Bastante a cosas Como las que Conocemos Tal cual Como dice Mi amigo Luis Piensen ustedes En que otro lugar En que otro lugar El mercado negro Se ha mezclado Con el gobierno En que otro lugar El gobierno Y la iglesia Han hecho una Mala Una muy mala Relación Para los demás En que otro lugar Cuatro o cinco personas Tienen la belleza De todos los campos Y de todas las riquezas Al costo De tantos miserables En este reino Es donde viven Y solo La cofradía De los caminantes De la lluvia Intentan una y otra vez Ver si arman Alguna revueltita No han logrado nada En siglos Pero lo siguen intentando La revolución Es delatada Como decía De paso Luis En realidad La traición La trae un bobo Que por cosa de amores Se le suelta A decir algo Ni siquiera fue La mala entraña De ¡Ah! ¡Vamos a destruir! Y toman al soldado Que estaba envuelto En la revolución Y lo matan Lo matan De una forma cruenta Que me voy a asaltar Porque hay aquí Menores Muy menores Pero lo matan Y lo matan Feo Y entonces Este chaval Lleno de odio En lo único Que está pensando Es en matar Al verdugo De su hermano Y de paso Pues de una vez Vámonos Morirse en el combate Todo el tiempo Un chavaco Con dificultades Para comunicarse Para comprender Sus propias ideas Y sus propios sentimientos Vive como encerrado Dentro de su capucha Y el día que ubica Al verdugo Pues baja la capucha Hasta el pecho La cose Y abre dos agujeritos Y queda así como Como una máscara Con los dos agujeritos Y el pico de la capucha Ve llegar al verdugo Le brinca encima Para matarlo Y dice Pues yo hoy aquí Me muero Y vámonos Pero las cosas Le salen mal Y las cosas Le salen mal Porque en cuanto Él cae Derriba al verdugo Saca la espada Y empieza a pelear Para que lo maten En ese momento Hay otras personas Que no saben Quién es Y que se sienten Inspirados Porque alguien Tuvo el valor De pararse Enfrente del verdugo De sacar la espada Y de enfrentarlo Alguien tuvo el valor De hacerlo Y entonces Todos los otros Creen Que es Un gran líder Que puede Llevarlos A otros lugares Y a otro momento Y a la gran revolución Una de ellas Es una pobre jovencita Una prostituta gitana Pero Jovencita Otro de ellos Es un enano Bufón Retrasado mental Que no habla Con las personas Habla solamente Con sus títeres Y pone ahí A sus títeres A decir lo que Él quiere decir Otro de esos Es un aristócrata Porque Dijera Pedro Infante En la segunda De Pepe el Toro Los ricos también lloran Es decir El que alguien Haya nacido con dinero No quiere decir Que todos los que tienen dinero Haya sido dinero mal habido Uno y dos No quiere decir Que la gente No pueda haber pasado Malas Malas noches Y circunstancias Y este es el último hijo De una casa noble A quien no le va a tocar Nada Y nada más por eso Dice Órale Que valiente el chaval Y estos Y unos más Marginados Rotos Todos Van Ayudan a este tipo Y en esa ocasión En particular Sale Libre Vivo El chaval Que solo estaba pensando En la venganza Pero Un momento después Se da cuenta Que los demás Lo miran Y dicen Y ahora que hacemos jefe Y ahora de que se trata Ay cabrón Se da cuenta Se da cuenta Entonces Que tiene la inmensa Responsabilidad De la esperanza De las personas De enfrente Que han arriesgado Su vida Para estar con él Y él dice Híjole Esto Esto no me lo esperaba Y este niño De la calle Con tantas dificultades Para entenderse a sí mismo Tiene que Muy rápidamente Comenzar a aprender Que puede ser Otra Otra La posibilidad De su propia vida De su propia identidad Para que la esperanza Que tienen los demás En la revuelta Pueda seguir avante No diré mucho más Porque entonces Los dejaré Sin la posibilidad De que ustedes Busquen Su verdad En el libro Y voy a decir algo Hay quien Prefiere no saber Nada de las historias Para que no se las echen A perder Spoiler Es la palabra en inglés No me la spoil Desde mi punto de vista No importa tanto Que te digan En qué va a terminar Un libro Sino Que acompañemos Con las palabras Hermosas del autor Al viaje De los personajes Bueno Aún Pese a lo que acabo de decir No les voy a Espoilerear Un poco más De la historia Hasta dónde va Y quisiera yo Pasarles el balón A ustedes Porque quizá Nosotros podamos Platicar Y rebotar Y ver A dónde podemos Llevar esta conversación De literatura Fantasía Y revolución Bueno si alguien quiere Convertir esto En un diálogo Adelante Es la idea Que sea Pues un diálogo Tenemos aquí a Medardo Para que nos conteste No más cosas De la historia Porque si A muchos A muchos no nos gusta Que nos cuenten El final Algunos si les gusta Pero a la mayoría No nos gusta Pero les decía Y Medardo Me acaba de dar La razón Se dieron cuenta Nadie como Medardo Para meter En una misma historia Al Quijote Al Quijote A Aquiles A Héctor A Gilgamesh A Fox A este Al obispo A todos En una historia Apasionante Así como narra Así como les platica De la historia Escribe De hecho Escribe mejor Se los platico Eso si se los espoileo Escribe aún mejor Y en este libro Encuentran Todo eso Y más Encuentran Un remolino De De fantasía Realidad Imaginación Crudeza Que Les digo No se los voy A espoilear más Pero Dense la oportunidad De 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 acercarse A este mundo Tan Fantásticamente real Que Nos invita Medardo A leer Pues No sé ¿Alguna Pregunta? Normalmente Cuesta 300 pesos Hoy lo vamos a dar En precio De feria En 250 Dice mi esposa Y si dice Dice Una provocación Para que pasen A participar Afortunadamente Se logró Esta transición Sin violencia Me refiero A la transición De nuestro Actual presidente Y no obstante Tendremos Todo 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 El sexenio Para trabajar Mucho Y la gran Pregunta Del individuo A pie Que somos Todos Nosotros Es Bueno Pero ¿Qué puedo Hacer yo Para la cuarta Transformación? Bueno Recientemente Yo escuché Al escritor Paco Ignacio Taibo Decir una cosa Tan hermosa Como esta Y qué tal Si nos Planteáramos Todos Transformarnos En individuos Que van a fomentar La lectura Y de ese modo Mínimamente Aportar por Nuestro país Sabemos que A cada quien De nosotros Nos tocan Que si impuestos Que si no Nuestras propias Trincheras De apoyo social O no Pero ¿Qué tal Si decidiéramos Como política Nacional Ciudadana Emprender Una cosa Como esa Cada uno De nosotros Un vocal De la lectura De la literatura Y me refiero A los que me están Escuchando aquí Pero ¿Qué tal Si una idea Como esa Pudiera Extenderse? Suena bien ¿No? Andenle Pregunten Cuéntenos Díganos Opinen Por favor A ver Yo Tengo una cita Pospuesta Con este libro Todavía no lo empiezo A medardo Me lo diste Como hace tres meses Pero lo tengo Bien guardadito Te he escuchado Muchas veces Platicar de esto Y siempre que te Escucho platicar Yo sé que te Encanta Tolkien Sé que también Has leído Juego de Tronos Para mí Tolkien Es esta visión Católica Hablando de la Dimensión política De esas narraciones Tolkien es Creen en el rey Creen en la redención Y el salvador Que va O sea Al final del día Toda esa historia Va a llegar Una fuerza superior Un ser A rescatarnos En el caso de Martin Claramente es Maquiavélico Él no cree Que hay No hay redención Aquí todos se mueren El poder es una mierda La pelea por el trono de hierro No sirve para nada Este libro Que como has contado Lo has trazado Para hacer una saga Que tiene una dimensión Política muy fuerte Sin que nos Digas demasiado Políticamente Existe este Imaginar Y si estás pensando Es decir Medardo Massa Como pensador Político ¿Es optimista O es pesimista En este Le he dedicado Mucho A pensar En las posiciones Políticas De Tolkien Y de Martins Y mientras lo estaba Escribiendo Lo tenía muy claro Frente a mí Permíteme disentir En una ocasión Le preguntaron A Tolkien Que cuál era Su corriente Política Aquel que opinaba Después de rascarse Mucho la cabeza Porque en realidad No confiaba En general En los gobiernos Dijo Si tuviera que escoger Eligiría El anarquismo Pero El anarquismo autogestivo No el de los señores Con barbas Que ponen bombas Dice En una En una carta Y si ustedes observan Si tienen la posibilidad De conocer la obra De Tolkien En efecto Hay un rey Que va Y hace Y todo Pero los protagonistas Son gente humilde Que vienen De un entorno Campesino Y que regresan A un entorno Campesino Donde no tienen Más Jerarquías Que El buen gobierno Del barrio E incluso Después de encontrarse Con las grandes guerras Regresan a su pueblo Y su pueblo Está hecho un desmadre Y tienen que resolver El desmadre De su pueblo Sin magia Y sin reyes Para poner orden Con mucha misericordia Por cierto Y también con Mucha valor Presteza Y alegría Y poner las cosas En paz Y luego Ponerse a sembrar Ahora Creo que Martins Ha puesto El dedo En el renglón En una cosa Muy interesante Y es Más allá De que La política Sea un nivel En el relato Es más bien Hablemos del relato Como posibilidades Políticas Y entonces Cada una De las casas Y cada una De las personalidades Importantes Durante Game of Thrones Es una postura De cómo puede Y debe gobernarse Desde la tiranía De Circe O La inteligencia Del poder Tras el trono De Varys Y de Littlefinger Hasta un caudillo En contacto Con su pueblo Como podría ser La casa De los Stark La Diferencia Que con todo Respeto Establecería yo Con el señor Martins Digo Porque al señor Tolkien Yo lo veo Yo veo Con toda claridad Que Tolkien es un árbol De cuentos En el bosque De la literatura Y que yo soy Un trebolcito Chiquito Chiquito Que creció ahí A los pies De ese arbolito Y claramente Martins Es un arbusto Florecido Muy Muy hermoso Yo creo que La diferencia central Entre esta propuesta De fantasía Política Y la obra Trascendente Y de un tamaño Inmenso Con Martins No quisiera yo Compararme Pero ya no queda De otra Con la política Es que Aquí los marginales Y los pobres Sí importan Y En Game of Thrones No en todos los casos Porque están Los hombres salvajes Que no No requieren De un De un rey Pero Pues es una historia Que para hablar de política Estamos hablando De casas gobernantes Y esto es todo Menos casas gobernantes Menos Casas gobernantes Estoy hablando De la prostituta Estoy hablando Del niño de la calle Estoy hablando De un retrasado mental Estoy hablando De De un bardo homosexual Estoy hablando De un ¿Quién más? Entre esta Bueno De la aristócrata Caído a menos Estoy hablando Entonces Desde las clases populares Sería como una Muy humilde Respuesta A la lucha Del poder Pero desde una Perspectiva Completamente A tierra Y working class Y aquí Con polvito Con toda la humildad Que me requiere La disculpa De haberme comparado Con la inmensidad Del señor Martins Por supuesto Y bueno Yo que puedo comparar Con un poco más De tranquilidad Me gustaría agregar Que efectivamente La gran diferencia Es esa Que son Las clases populares Pero no solo Las clases populares Pensando en los hobbits De Tolkien Que además de ser Clases populares Pues están Tocados O por el Arma maravillosa O porque aprendieron Del gran rey O porque aprendieron Del gran guerrero O porque Hicieron un gran viaje Que los Que los convirtió En Aunque se vean Chiquititos En realidad Tiene una sombra Grandísima De poder Atrás Estos no Estos son Las clases populares Con sus propios medios Con sus propias armas Con su propio lenguaje Con su propia Forma de interactuar No necesitan Espadas mágicas Aunque por ahí Hay una Espada Una daga Que se resbala Que si tiene historia Lo demás no Lo demás son A puños y mordidas Como decía hace rato Con lo que tienen Con lo que son Y no necesitan más Y eso Para mí Es un Es un Portazo Es un Este Es una Puesta Es un manotazo En la mesa Para decir Que esto está narrado De una forma Distinta De una forma Desde abajo Y con los de abajo Sin pretender O sea Los de abajo No necesitan hacerse Grandes Para ser protagonistas Son protagonistas Con lo que son Y eso es una diferencia Fundamental Y que a mí Me parece muy atinada Veremos a dónde La lleva Medardo Porque además Como decía hace rato La exigencia Que me queda con él Es pues venga El segundo tomo Y el tercero Y el cuarto Y el quinto Pero esa es la diferencia Fundamental Aquí es el Hobbit No es maravilloso Porque tiene el arma Del Este Del gran Este Saurón O porque tiene O porque aprendió Del gran rey Aquí son Pues desplazados Y con esas herramientas Y con esas lealtades Y con esa forma De relacionarse Con el opresor Y de Relacionarse Con su mundo Pues muy sin esperanza Como decía No han ganado una Pero no han estado Ni cerca de ganar una Este Se enfrentan A un poder Abrumador Tan abrumador Que ni siquiera No lo presenta Del todo En este primer tomo O sea No Todavía no tenemos Todavía no sabemos Cómo El Saurón De esta historia Llega al poder Y no importa Pero esa es la diferencia Fundamental Esto Desde abajo Voy a aprovechar Para mencionar Algo al respecto Del arma mágica Del que habla La única que hay por allí Es una daga Llamada Iwe Que tiene Tiene opiniones No habla Pero tiene opiniones A lo largo De la historia Anda todo el tiempo Picoteando Bueno no con la punta Pero si anda moviéndose Para medio aconsejar A su dueño Y su gran poder En realidad Consiste en abrirse rojos O sea La única gran arma Mágica De todo En la obra Nada más Suple Suple Y hace lo mismo Que harían Unas ganzúas En un momento En los primeros capítulos Este niño de la calle Se ve enfrentado Con un sargento Que ya lo descubrieron Se pelean Matan al sargento Y recoge Del suelo El niño de la calle Mortim Recoge del suelo La espada Del sargento Y esa espada Va a ser la espada Que lo va a acompañar Todos los cinco libros Va a ser la espada Que tiene Robin Hood La espada Que tiene el zorro Y es una espada Común y corriente De un soldado Que recogió Como botín En el capítulo 4 ¿Querías comentarnos Algo compañero? Me parece que Las obras más ricas De fantasía Son las que tienen Una cosmogonía atrás ¿No? ¿Tú tienes un Ilubatar En este En tu nueva saga? ¿O algo ahí Más grande Que los personajes mismos? Sí, se llama Emery Edalate Emery Edalate El dragón De todos colores Y ninguno O El unicornio primigenio En la perspectiva De que las personas De esta época Tienen su propia idea De Las fuerzas De la naturaleza Unas fuerzas De la naturaleza Que no requieren De los mortales Para explicarse En algún momento Específico Incluso hablo Del sistema solar Está el sistema solar De agua Están los planetas Es decir Está todo el avance Y las posibilidades De la ciencia Y la antigüedad Si bien tuvo dioses De un modo Simbólicamente hablando Puede alguien Poner la cámara Desde la perspectiva De la ciencia Y estamos hablando De la formación De la tierra Y luego del precámbrico Y luego de lo demás La gran época De los dragones Podría casi equivaler A la gran época De los dinosaurios Es decir Está pensado Para una perspectiva Científica Solo que la mente De estas personas Es distinta Y entonces Estos que miran A los dioses Tienen Unos dioses Divididos en dos Como en el mundo Prehispánico No es solamente El dios Sino siempre El dios Va acompañado De su consorte Y entonces Por ejemplo El dios De los vientos Damaer Su consorte Es la La reina De las brisas El dios Kenefek De los mares Su consorte Es el unicornio De las corrientes Marinas Mi preferido Es el dios Del bosque El dragón De Hedra Y su consorte Es la reina De las hadas Y es mi preferido Porque es el preferido Bueno Podría yo Quedarme con eso Diré entre paréntesis Que yo creciente Escoco Iba del monte Muy seguido Y entonces El bosque Y el amor A la literatura Para mí Son lo mismo Cerraré diciendo Que entonces Matliorf Y Brailwyn La reina De las hadas Por tanto Es solo una Perspectiva De los dioses Que tienen aquí Y hasta arriba Hasta arriba Hasta arriba Están las fuerzas Cósmicas Del cosmos Entero Que es Emery De Alate Dragón De todos Los colores Y ninguno Y el unicornio Primigenio Unicornio Pensado En términos De compasión Y de esperanza Y aquí pondré El acertijo Pero no el acertijo Sino el asterisco De En la edad media Consideraban Que el unicornio Era la única manera De describir Los ojos De Jesucristo Y que El único modo De describir Los ojos De Jesucristo Era a través De los ojos De un unicornio Entonces Los unicornios Son Digamos Que en la literatura Fantástica Los portadores De la compasión Y de la esperanza Que tan buenamente Llena el corazón En todas las civilizaciones Y en un servidor Traigo de hecho Un unicornio Aquí en mi En mi collarcito Bueno No sé si recuerdan Que al iniciar Mi presentación Les dije Que a este libro De literatura Fantástica No le faltaba Nada que le pudieras Pedir a un buen libro De literatura Fantástica Cuando lo dije Lo dije en serio No le falta Nada que le puedas Pedir a un buen libro De literatura Fantástica Y entre eso Viene toda esta Cosmovisión De su propio mundo Que además está incluido En este primer tomo Este primer tomo Termina con un Tú mencionaste Y Lubatar Efectivamente Termina con una especie De mini Silmarillion En el que te explica Brevemente Que te recomiendo Leerlo después De leer Él te da Las dos opciones Él te dice Léelo primero O lee primero La aventura Y luego lo que quieras Yo como lector Que además No tenía Ningún libro previo De Medardo De este universo Que he ido construyendo Como él dice Ya tenía una precuela Y otros cuentos Y otras cosas así Te recomiendo leer La aventura Y luego Adentrarte en este mundo Fantástico Esta Pues Fantasía Más que fantasía Como Ay se me fue Pues estas alegorías Místicas De este propio mundo Lo tiene Muy claro No te queda tan claro Como lector al principio Pero te vas metiendo Como en cualquiera De estos mundos Entras como Como un extraño Y poco a poco Vas reconociendo Y vas reconociéndote En estas alegorías Y en esta Historia propia De un mundo fantástico Entonces lo tiene todo De hecho Ya que Me puso un momentito Me puso el balón a gol Bueno les comentaré Que el prólogo Lo escribió Mi querido profesor Widiard Premio nacional Y una de las joyas De la literatura De nuestro hermoso país Nombre extraordinario Además Y el libro Tiene mapas De este lado El mapa de la ciudad También tiene mapas De este lado Está el mapa Del reino Donde ocurren las historias Y tal cual Como dice Mi amigo Aquí al final Viene El breve resumen De cuál es el mundo Porque ustedes Se pueden saltar Pueden leer la novela O decir A ver, a ver, a ver ¿Cómo que están En el mundo de qué Y en la época de qué? Ah bueno Y entonces En un breviario De al final Les cuento Cómo empezó el mundo De dónde vienen Los dioses Los monstruos Todos los que son Y después de eso Viene aquí Un apéndice Sobre Los personajes Que pasaron Por esta historia Porque hay muchos Personajes Que pasan De Camino Que no vuelvo A mencionar jamás Que harían más gorda La novela Si yo me detuviera A contar Todas esas historias Y que ustedes Lo necesitan Para leer la novela Pero que si de veras Se interesan Pueden ustedes Asomarse Y ver En qué acaban Algunas cosas Chiquitas Por ejemplo En los primeros capítulos Mortim Nuestra rana libertadora Se encuentra Con un perro callejero Con Sarna Al principio Lo va a espantar Luego ya le da Mucha compasión Y sale a buscar Al perro Y no lo vaya ¿Dónde está el perro? Y el perro Y pasa frente a él Un carruaje Que trae un escudo De armas En oro Y vermellón Eso no tiene La menor trascendencia De no ser Porque capítulos Más tarde Si les digo Que hay un tipo Que se enamoró Y que soltó la sopa Y que causó Todo el desastre De la revolución Se enamoró De una noble Cuyo escudo De armas Era Vermellón Y dorado Y es esa noble La que pasa En esa carreta En ese momento Y que si uno va A ver Al respecto De esa noble Resulta que cuando La carreta dio La vuelta El marido Recién casado De la noble Le dijo Espérate Espérate Pobrecito perro Callejero Con Sarna Lo levanta Lo adopta Y se lo lleva Ese hermoso perrito Tiene entonces Un buen final Pero Nosotros no lo sabemos Ni nos enteramos Si no nos asomamos A los apéndices Que son De paso Y Ya que comenté esto Voy a decir Que en un momento Del tomo 5 Muchos Muchos Spoiler Un trailer En un momento Del tomo 5 La rana libertadora Va a pasar Por la casa De esta noble Y va a encontrarse Con el perro Y va a decir Órale Es este perrito Con Sarna Pero ya no es Un perrito callejero Y es un hermoso Perrito bien querido Ahí están mis perritos Yo amo los perros callejeros Hasta el fin de la tierra Así que Pues sí Ahí están todas esas cosas Si ustedes gustan Se pueden saltar Los apéndices Pero si les interesan Las historias ahí Medio perdidas Ahí están Las notas a pie de página Los van a llevar Esas historias Pero ¡Oh! Un problema Mío En la edición Tiene mal las notas A pie de página Y por eso lleva Una fe de ratas Que es una hojita Y la fe de ratas Les indica En qué página De verdad Está cada una De esas referencias Yo tengo la teoría De que en realidad Fue un duende Él se metió ahí A meter un relajo Y de hecho Un duende en particular Que tenía un pleito Con Porque no rescataron A un títere Llamado Salta para atrás Pero eso es otro libro Y es otra circunstancia Es real Lo del títere Y es otra circunstancia